Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de FastWet.com Yo soy Faz y el día de hoy vamos a aprender como crear una pizarra en tiempo real Utilizando Node.js, WetSocket y una API del navegador conocida como Canvas Gracias a esto vamos a poder tener una pizarra o tomar al navegador como una pizarra Por ejemplo aquí tengo una ventana, puedo empezar a dibujar en él Y observa que automáticamente en la otra ventana estoy obteniendo el mismo dato, lo que estoy dibujando en tiempo real Y también puede ser lo mismo, también podemos dibujar aquí o podemos escribir o podemos hacer lo que queramos dentro de la pantalla Este ejemplo parece muy sencillo y de hecho lo es, pero vamos a tener que conocer tanto la API de Canvas un poquito Vamos a tener que conocer la conexión de WetSockets y vamos a tener que utilizar un servidor de Node.js Todo esto lo vamos a hacer completamente desde cero Y si quieres conocer un poco más de estos temas también te voy a dejar videos en la descripción para que puedas enterarte Así que si estás interesado en crear esta aplicación utilizando Node.js, pues vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear nuestra carpeta del proyecto Así que voy a ir al escritorio, voy a crear una carpeta nueva Y voy a llamar a este proyecto Node.js-drawing Aunque puede tener cualquier nombre Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código En este caso voy a utilizar Visual Studio Code Pero siéntate libre de utilizar cualquier otro editor que gustes Voy a utilizar Visual Studio Code porque aquí tengo la ventaja de abrir un terminal integrado Así que simplemente voy a decir Control-Chief-P Y escribo Terminal Integrate Y esto lo que hace es poder abrir una consola aquí mismo dentro del proyecto Esto es exactamente lo mismo que abrir una terminal o consola del sistema operativo Para empezar un proyecto de Node.js vamos a tener que ejecutar el comando npm init-yes Lo que hará esto es crear un package.json con la configuración inicial de nuestro proyecto El nombre, la descripción, la versión y algunos scripts que vamos a utilizar luego Vamos a empezar instalando los módulos principales de nuestro proyecto Estos son dos simplemente Uno es Express Express es un framework de Node.js Cuando los usuarios visiten nuestra dirección o nuestra URL de nuestro sitio web Por ejemplo www.algo.com Nosotros lo que vamos a hacer desde nuestro servidor Es entregarle la interfaz Es entregarle la ventana en donde ellos van a poder dibujar Será un HTML con archivos de JavaScript y CSS quizás Pero para entregarlo vamos a utilizar un framework Y es por eso que vamos a utilizar Express Express es el framework más popular Así que vamos a utilizarlo con unas pocas líneas de código Todo esto va a llegar a funcionar Y esto es tan solo para entregar la interfaz Una vez los usuarios tengan en su pantalla el HTML, el CSS y JavaScript Con la ventana en donde van a poder dibujar Ellos van a poder empezar a mover el cursor Y empezar a dibujar como si fuera un lápiz dentro de una pizarra Pero esos datos que van dibujando Los van a tener que enviar de nuevo al servidor Y para eso vamos a utilizar el protocolo de WebSockets Hay un módulo que nosotros podríamos empezar a escribirlo todo desde cero Pero hay un módulo mucho más popular llamado Socket.io Este módulo tiene una enorme cantidad de código resuelto Y tiene también una buena documentación Y es bastante utilizada en aplicaciones reales Así que también lo vamos a utilizar Socket.io nos va a permitir conectar al navegador y al servidor Mantener la conexión y poder enviarse datos entre ellos Entonces vamos a dar un Enter Y mientras se instalan Vamos a ir creando nuestro proyecto, nuestro código Por lo general como yo no suelo entreverar los archivos de configuración con el código Voy a crear una carpeta llamada src Esta carpeta src va a contener el código de nuestra aplicación en sí Todo el código que simplemente va a estar encargado desde el servidor y el frontend Entonces vamos a crear un archivo del servidor llamado index.js Este es el archivo principal de nuestra aplicación Este es el que arranca el servidor Aparte de esto voy a crear otras carpetas Como por ejemplo una carpeta llamada public Esta carpeta llamada public va a contener todos los archivos del frontend Va a contener los html, los css, los javascript, imágenes, fuentes, iconos Todos los archivos que el navegador puede acceder Aquí podríamos colocar cualquier cosa que el navegador puede pintar por pantalla Y aquí vamos a crear tres archivos Uno, un index.html que es en donde va a ir pintado un canvas en donde el usuario va a poder dibujar Luego vamos a crear un archivo, vamos a llamarlo app o podríamos colocarle cualquier nombre La razón es que debe terminar en .js Vamos a llamarlo en este caso index.js también Y otro archivo para estilizar quizás nuestro html Vamos a llamarlo style.css No tienen que tener estos nombres, podríamos cambiarlos muy fácilmente Pero voy a colocarle estos Vamos a cerrar todo Y tenemos ahora nuestra carpeta public y nuestro archivo que arranca el servidor Aquí dentro de este index.js podría escribir todo el código del servidor Y el código para hacer la conexión de WebSockets Pero para mantener un orden voy a mantener la conexión de WebSockets por separado Entonces voy a crear otro archivo llamado sockets.js Muy bien, entonces con esto funcionaría Pero cuando estemos desarrollando nuestra aplicación Va a ser un poco molesto que cada vez que hagamos cambios en el servidor Tengamos que refrescar o volver a iniciar nuestra aplicación del servidor desde consola Es por eso que voy a instalar otro módulo Este módulo no es importante para que funcione la aplicación de nuevo Pero nos va a ayudar a escribir o tener un entorno de desarrollo un poco más fluido Vamos a instalar un módulo llamado npm i y el nombre El módulo se llama Notemont Y vamos a colocar en la opción guión de mayúscula Este módulo no sirve para algo real en nuestra aplicación de nuevo Simplemente lo que hará es que cada vez que nosotros cambiemos algo en el código del servidor Él lo va a reiniciar por nosotros Sin la necesidad de que nosotros hagamos esa tarea repetitiva de cancelar la consola Volver a ejecutar el comando y esperar a que todo eso reinicie Entonces mientras se instala Notemont Luego en package.json vamos a tener que ejecutar nuestro archivo principal Nuestro archivo index del servidor Entonces aquí vamos a iniciar express Vamos a decir requiero express Y al requerirlo voy a guardarlo en una constante del mismo nombre Esto es tan solo la importación del módulo Aún no lo estoy utilizando Para hacerlo voy a decir express Lo ejecuto y lo guardo en una constante llamada app Esta es la manera típica que express ejecuta La típica configuración De hecho esta es la inicialización de express Así que voy a llamarlo aquí Initialization Y debajo voy a escribir algunas secciones que puede tener un servidor de express Configuraciones, middlewares, rutas de archivos estáticos, iniciar el servidor, etc Vamos a escribir por ahora los static files Una sección para ellos Otra sección para empezar el servidor Starting the server Y también podríamos tener middlewares Vamos a escribirlo por acá También podríamos tener rutas, etc Cualquier otra configuración Podríamos ir definiéndola parte a parte Por ahora al menos ya tenemos nuestra aplicación de express Para configurarla Vamos a escribir aquí antes de todo esto Una sección de configuraciones, de settings Lo que necesito es decirle en donde va a escuchar mi aplicación En que puerto Entonces aquí le digo app.set Port Y le doy el número de puerto Le digo el número 3000 por ejemplo Pero para hacer esto un poco más Considerando las plataformas en donde nosotros podemos desplegar la aplicación Vamos a utilizar una variable que nos brinda notice Llamada process.m.port Y luego vamos a tratar de darle esta opción de O mayúscula Aquí voy a cambiar el teclado porque no me está reconociendo los pipe Muy bien Lo que le estoy diciendo aquí es lo siguiente Voy a establecer el número de puerto Si el computador en donde te estás ejecutando Tiene un número de puerto establecido para las aplicaciones Utilícelo En todo caso no exista Utiliza el número 3000 simplemente Y en mi caso en mi computador yo no he establecido ningún número de puerto Yo no he configurado ningún número de puerto Ni nada de eso Entonces por defecto lo que va a hacer es ejecutar este número 3000 Muy bien Entonces para iniciar nuestro servidor vamos a decir app.lessent Y aquí adentro vamos a decir Vamos a obtener este número de puerto Piénsalo de esta manera Esto es como una variable Aquí estamos definiendo el nombre de la variable Y aquí estamos dándole el nombre O perdón el valor a esa variable Y aquí estamos obteniendo ese valor Vamos a decir app.get Port Una vez obtenemos el número de puerto Vamos a ejecutar una función que nos muestre por pantalla Y aquí de nuevo voy a tener que cambiar el teclado Voy a iniciar por pantalla O voy a mostrar por pantalla Un mensaje por consola que diga server On port 3000 Muy bien Vamos a guardarlo Y con esto tenemos un servidor sumamente básico Pero como te había comentado antes No voy a iniciar mi proyecto con Node.js Para estar evitándome reiniciar el servidor Cada vez que hago un cambio Si no voy a iniciarlo con Node.mon Entonces aquí voy a quitar este comando Y voy a decir Voy a crear un comando llamado dev Este comando dev Voy a darle el comando Node.mon Y Node.mon Al igual que Node.js Necesita saber que archivo inicia O que archivo ejecutar Entonces le digo Dentro de la carpeta crc hay un archivo index.js Que es el que arranca todo Entonces dentro de la carpeta crc hay un archivo index.js Guardamos Y para ejecutar esto Nosotros vamos a tener que ejecutar el comando npm run Y luego el nombre del comando Yo lo he llamado dev Puede tener cualquier nombre Development Desarrollo en español En mi caso lo he llamado dev Por abreviarlo simplemente Vamos a guardarlo Y vamos a decir Npm run dev Damos un enter Y esto lo que hace es que Internamente ejecuta Node.mon Pero parece que tengo un error Vamos a ver cual es el error Me dice No se puede encontrar el módulo index.js Dentro de Node.js.drawing Está dentro de la carpeta crc Parece que no lo está reconociendo Vamos a darle un punto y un slash Para ver si así cambia Vamos a ejecutarlo de nuevo Vamos a limpiarlo Vamos a decir Npm run dev Vamos a dar un enter Y vamos a ver si todo esto funciona De nuevo no está reconociendo el archivo index Por alguna razón Ah claro Es que le he dado .2 Dos veces he escrito la palabra s Muy bien Vamos a reiniciarlo otra vez Clear Y ahora sí Estos son errores de tipeo A cualquiera le pasa Y al momento que estoy enseñando y escribiendo Es un poco más complicado Muy bien Vamos a ir al localhost 3000 Damos un enter Y vamos a ver por pantalla Un mensaje de error Esto no es un error como tal No significa que hayamos hecho algo mal Sino que por defecto Express Tiene que devolver rutas O tiene que devolver Algo de contenido al navegador Si nosotros no hemos creado esas rutas Pues por defecto le va a enviar un error Y es lo que está haciendo ahora No hemos creado ninguna ruta No le hemos dicho envíese html O envíese archivo Entonces por defecto envía un error De hecho esto significa que Express está funcionando Por ahora vamos a entregar esta carpeta public Vamos a ir en el html Y vamos a crear una estructura muy básica Vamos a decir html Bueno html5 Y vamos a escribir aquí Como título Node.js Drawing Y aquí debajo del título O dentro del cuerpo Vamos a escribir un simple h1 Por ahora que diga hola mundo O hello world Lo vamos a cambiar Pero por ahora para probarlo simplemente Vamos a ir en el index.js De nuestro servidor Y vamos a tratar de configurar aquí En donde está esta carpeta public Para hacerlo es muy sencillo Vamos a hacerlo en una sola línea de código Y viene todo este código Desde Express por suerte Aquí simplemente decimos App.use Y le damos el valor de Express El framework Pero ya no lo vamos a utilizar Para crear un servidor Porque eso ya está Si no vamos a utilizarlo Para decirle en donde está la carpeta public Por defecto Vamos a utilizar el método Static Y este método Podríamos darle el nombre Podríamos darle el nombre Si De la carpeta que queremos enviar Si nuestro código No estuviera dentro de la carpeta de CRC Por defecto En un proyecto de Node.js Todo el código Él considera que está dentro De la carpeta que hemos creado Dentro de Node.js Drawing Pero En nuestro caso Está todo el código Dentro de otra carpeta llamada de CRC Entonces ahora Como que Node.js Ya no saben donde está el código Entonces como yo quiero enviar la carpeta public Lo que voy a hacer Es decirle en donde está la carpeta public Pero Él toma Una ruta absoluta Una ruta absoluta Es simplemente La dirección entera De una carpeta Dentro del sistema operativo Es decir Si estoy en Windows Para decirle en donde está La carpeta public Le tengo que decir Dentro de la unidad C Hay un usuario Bueno Hay una carpeta llamada users Entra a la carpeta de mi usuario Llamada fast Luego entra a la carpeta de stock Es decir Entra al escritorio Luego Entra al proyecto Llamado Node.js Drawing Y luego Entra a la carpeta de CRC Y luego le digo Que dentro de la carpeta de CRC Puede entrar a la carpeta public Y esta es la ruta Que tendría que darle Para que funcione Pero pasa algo ¿Qué pasa si Luego mi aplicación No está desplegada En un servidor De Windows Y no lo despliega En un servidor de Linux Como es bastante típico Pues estas rutas No van a funcionar Porque estas rutas Son tan solo para Bueno de hecho Lo he escrito mal Pero Estas rutas son tan solo Para Linux Tendríamos que Considerar Como escribir las rutas Correctamente Además en Linux No hay unidad C No hay esta No hay esta ruta Específica Entonces Para evitarnos Todos estos problemas De compatibilidad O de hacer código Multiplataforma Vamos a utilizar Un módulo de Node.js Llamado Path Lo requerimos Simplemente de esta manera Cons path Require path Este módulo Lo que hace Es unir directorios Entonces En lugar de yo Escribir aquí Simplemente el nombre Le digo Path Une Los siguientes directorios Hay un directorio En Node.js Llamado DirName Voy a comentarte eso Para que puedas verlo Voy a comentar esto de aquí Bueno voy a comentarlo Simplemente Y aquí adentro Voy a escribir un console.log Y ahí Adentro de este console.log Voy a escribir Una constante llamada Subguión Subguión DirName DirName Vamos a escribir Subguión Subguión DirName Guardamos Y por pantalla Observa que esta constante DirName Lo que hace es traerme la dirección De este archivo Que se ejecuta Este index.js En otras palabras Como estoy ejecutando Esta constante Dentro de este archivo El me trae la dirección De este archivo Desde unidad C Users Usuario FAS El escritorio La carpeta Node.js Y dentro La carpeta CRC Es decir Que en otras palabras Simplemente con una constante Me está trayendo toda la dirección Yo luego podría concatenarlo Con la carpeta public Y es lo que vamos a hacer aquí Pero vamos a hacerlo Con el módulo path Como te comenté Entonces aquí vamos a decir Path.join Une la constante DirName Con la carpeta public Y esto es lo que vamos a Colocarle en punto y coma Con esta configuración Lo único que le estamos diciendo A nuestro servidor es Hey Esta carpeta public Es donde está todo el código De nuestra interfaz Esta carpeta public Es la que el navegador Puede acceder Y así de sencillo Ahora si vamos al navegador Y refrescamos Vemos un hello world Con el título Y todo Obviamente nosotros no queremos Un hello world Simplemente Sino lo que queremos Es tener un canvas En donde podamos pintar cosas Entonces aquí vamos a quitar Este hello world Y crear ese canvas Y vamos a decir Canvas Y podríamos colocarle también Un id Vamos a llamarlo Al id Draunt Y para enlazar también Los otros archivos El js Y el css Vamos a escribir aquí arriba Debajo del título Un link Y vamos a decirle Toma el archivo Llamado style.css Y el javascript Es exactamente igual Vamos a decirle Toma el archivo Llamado index.js Entonces En otras palabras El drawing El canvas Es simplemente El elemento html Que va a permitir Al usuario Poder dibujar El index.js Será el encargado De poder Escribir la lógica De lo que el usuario Puede hacer Es decir Cuando el usuario De un clic Cuando deje de dar un clic Cuando arrastre El cursor Todos esos eventos Los vamos a capturar Con este javascript Y luego con el style.css Podemos definir un poco Como va a lucir Nuestro documento Para que el canvas Luzga como una pizarra Etc Para probarlo Vamos a ir en el style Y vamos a escribir En el body Un color negro Por ejemplo Un background negro Para ver si todo esto Está siendo leído Guardamos aquí Guardamos todos los archivos Vamos a cerrarlo De hecho Para ver Vamos a refrescar Y si está leyendo El style.css De hecho puedo dar un clic derecho Ver código fuente De la página Y aquí está El style.css Con el código Y el index.js Que aún no hay Nada de código en él Muy bien Vamos a quitar esto de aquí Y voy a estilizar un poco Mi aplicación No es necesario Al menos para que funcione Pero para que luzca un poco mejor Voy a seleccionar Todos los elementos Dentro de mi documento Y voy a decirle Que ninguno Tendrá un margen Y ninguno Tendrá un padding Esta es una forma De resetear El código De una manera bastante brusca Pero para esta aplicación Nos va a servir Luego voy a seleccionar El cuerpo El body Y el html Y voy a colocarle Como valor Que ocupe en toda la pantalla Entonces voy a decirle Un width Del 100% Y un height Del 100% Ya luego Todo esto Nos va a servir Para que el canvas Ocupe toda la pantalla disponible Y luego El canvas Obviamente El canvas Vamos a decirle Display block Display block Muy bien Entonces con esto Estamos estilizando un poco Nuestra pantalla Pero vamos a ir En el index.js Que tiene todo el asunto De poder capturar Cuando el usuario Hace algún evento O interactúa con nuestra página Primero vamos a capturar Cuando la página Ya esté cargada Y para eso Vamos a decir Document Punto Add event Listener Y las páginas Cuando están cargadas Tienen un evento Llamado Dom Content Lo added Este evento Es simplemente para decir Hey Esta página ya está cargada Y cuando yo quiero Ejecutar código Después de que la página Este cargada Ejecuto una función Esta función Podríamos escribirla Aquí justo al lado O podríamos escribirla Por una función Por aparte Y luego darle el nombre Vamos a hacer esta última Vamos a decir Voy a crear una función Llamada init Y esta función Init Será ejecutada Cuando el Digamos la página Ya esté cargada Así de sencillo Para comprobarlo Vamos a escribir Un console.off Por ahora que diga Works O Si Works simplemente Vamos a refrescar Y para verlo Vamos a abrir Una consola De nuestro navegador Más herramientas Herramientas Para los desarrolladores Y en este caso Para hacer que todo esto Luzca bien Vamos a ir en Console Y vemos el mensaje Works Es decir Que ahora ya está Funcionando Nuestra Nuestro Javascript Por ahora al menos Vamos a hacer algo muy sencillo Vamos a continuar Vamos a quitar todo esto de aquí Y aquí adentro es donde vamos a ejecutar Todo el código Todos los eventos Que vamos a capturar Del usuario Para hacer esto Mucho más sencillo Voy a crear un objeto Que define Todo lo que el usuario Va a hacer Es decir Voy a crear un objeto Llamado mouse Porque recuerda Que es a través del ratón Como el usuario Va a poder dibujar En teoría Puede ser cualquier otro elemento Pero en teoría Es un ratón Entonces Aquí vamos a establecer Algunas propiedades Como por ejemplo El click Yo quiero saber Cuando el usuario Ha dado un click Dentro de la pantalla Por defecto Va a estar en falso Porque cuando el usuario Apenas entra No ha dado un click No ha dado un click Pero luego también Quiero otra propiedad En donde Que sea booleana Que me diga Si el usuario Se está moviendo O no Vamos a llamarlo Move También empieza en falso Y luego vamos a cambiarlo Dependiendo De si el usuario Mueve el ratón O no Y finalmente Vamos a escribir Las propiedades Estableciendo En donde está ubicado El ratón Es decir Si vamos a esta pantalla Yo quiero saber En que posición X Y en que posición Y El ratón Está ubicado Y para hacer eso Vamos a establecer Simplemente Una propiedad Llamada Post Deposition Y que tendrá Dos Subpropiedades Una para El eje de las X Que va a empezar En cero Y otro para el eje De las Y Que va a empezar En cero también Y con esto Tendría un punto Pero recuerda Que cuando el usuario Está dibujando El va a estar dibujando Líneas Entonces Si está dibujando líneas Yo quiero saber Un punto De X y Y Y otro punto De X y Y De esta manera Puedo establecer La línea Que está dibujando Entonces Vamos a tener Una posición Y una posición Previa Vamos a llamar A esta posición Previa Post Prep Y que será Exactamente igual Que X cero Y cero Pero también Podríamos empezar En falso Ya luego Lo podríamos actualizar Recuerda que JavaScript es un lenguaje Dinámico Y este valor Booleano Luego lo podemos Cambiar por un objeto O cualquier otro Tipo de dato Muy bien Con esto tenemos Inicializado Que es lo que Nuestro usuario Puede hacer O al menos Estamos considerando Algunas cosas Luego tenemos Que inicializar Nuestro canvas Vamos a escribir Aquí debajo Canvas Un comentario Que diga canvas Lo primero que tenemos que hacer Es capturar Nuestro canvas Nuestro canvas Le habíamos dado Un id llamado Drawing Entonces vamos a Capturar ese id Simplemente le decimos Document Document Punto Get element By id Y le decimos Selecciona el id Llamado Drawing También podríamos Hacerlo con Un query Selector all Pero esto es Mucho más sencillo Ya que es un id Directamente Vamos a guardarlo En una constante O puedes guardarlo En una variable Como gustes En mi caso Voy a nombrar Esta constante Canvas Directamente O puedes nombrarla Como con cualquier otro Nombre Canvas Debajo de este Canvas Vamos a tener que Utilizarlo Entonces decimos Canvas Punto Get context Este get context Sirve Simplemente para decirle Que es lo que queremos Hacer dentro de este Canvas Por ahora quiero Utilizar su contexto 2D Vamos a darle Get context 2D Y aquí Dentro de este contexto Vamos a guardarlo Vamos a decir Context Algunos lo llaman Ctx Podríamos llamarlo Contexto Vamos a ser bastante Explícitos aquí Vamos a llamarlo Context Muy bien Entonces ahora Tenemos el contexto Pero no estamos Haciendo nada Con la manera De poder dibujar En el Lo primero Que quiero hacer Es establecer Mi canvas Si nosotros Seleccionamos Aquí está mi canvas De hecho aquí Puedes ver El ID incluso Tiene un Ancho de 300 Y un alto De 150 Y está en bloque Está al inicio De la aplicación Está al inicio Del documento Perdón Nosotros queremos Que ocupe toda la pantalla Para que el usuario Pueda dibujar Y no solamente eso Luego cuando el usuario Empieza a dibujar En una pantalla De un dispositivo Móvil Por ejemplo También tiene que Capturar todas Esas posiciones De ejes De X y Y Es decir Nosotros no queremos Darle un alto Y un ancho Definido A nuestro canvas Simplemente porque Luego hay distintos Tipos de tamaño De pantallas Entonces Nosotros queremos Que todo eso Cambie dinámicamente Y para hacer eso Vamos a establecer Nuestro alto Y nuestro ancho De nuestro canvas Dependiendo del tamaño De pantalla Por suerte En el navegador Tenemos dos propiedades Window.height Para el alto Y window.width Para el ancho Entonces aquí debajo Vamos a decirle Canvas Y aquí vamos a dar Una propiedad Para el ancho De hecho Para no escribirlo Aquí directamente Vamos a Guardarlo en constantes Estos valores Vamos a decir Const width Vamos a decir Window Window.height Bueno Height Inner height Perdón Y bueno Inner width En este caso Porque estamos hablando Del ancho Inner width El ancho interno Y también el alto Height Window.inner height Muy bien Entonces con esto Tenemos tanto El ancho Y el alto De nuestro navegador Con esto Tendríamos los valores Pero el canvas Necesito utilizarlos Entonces aquí debajo Vamos a decirle Canvas.width Height Es igual a width Y canvas.height Es igual a height Entonces con esto Pues tenemos Tanto el ancho Y el alto Que el navegador Nos está Nos está dando Y nosotros Los estamos utilizando En el canvas Si refrescamos Y tratamos de ver El canvas Ahora observa Que toda esta pantalla Dependiendo de No importa en realidad Si lo cambio o no Es el canvas Que el usuario Puede dibujar en él Ahora está ocupando Toda la pantalla Muy bien Entonces con esto Ya tenemos nuestro canvas Al ancho máximo Pero tenemos que Capturar algunos eventos Por ejemplo Quisiera capturar el evento Cuando el usuario Da un click ¿Para qué? Para que los otros Cuando el usuario De un click Empecemos a estar atentos De a dónde Vamos a mover el cursor Para capturar Esas posiciones Y luego cuando Deje de dar un click Significa que ha terminado De dibujar una línea Quizás Y todo eso Es lo que vamos A ir capturando Por suerte En JavaScript Eso es muy sencillo De hacer Vamos a bajar aquí Y vamos a decir Document Punto AddEventListener Y existen dos eventos Para capturar Cuando el usuario Da un click Y deja de darlo Primero Cuando el usuario Ejecuta un click Ejecute el método Llamado O el evento Llamado MouseDown Este evento Este evento Nos devuelve Un objeto Con información De en dónde Está la posición XY O nos está devolviendo Prácticamente Todo lo disponible Cuando el usuario De un click Dentro del documento Pero nosotros No vamos a utilizar Toda esta información Lo único que vamos a hacer Es cambiar el estado De nuestro objeto Mouse Vamos a decir Aquí adentro Mouse Punto click Igual a true Recuerda que habíamos Creado un objeto Mouse Con el click Falso Vamos a cambiarlo a true Cuando el usuario De un click Y también vamos a Escuchar otro evento De hecho vamos a probar Esto de aquí primero Para ver si funciona Guardamos Vamos a dar Un click Dentro de la Dentro de la pantalla Y no lo estoy capturando Por alguna razón Me dice Document Punto Add Event Listener MouseDown Ah claro No lo estoy viendo Simplemente Vamos a escribir Un console.log Que diga Mouse Guardamos Vamos a refrescar Y ahora si Vamos a dar un click Dentro de la pantalla Y esto es lo que Estamos obteniendo Este objeto Este objeto Ahora está en click True Por si Te recuerdas Primero estaba en falso Pero ahora Ya que he dado un click Cambia a true Y vamos a hacer Lo mismo Cuando el usuario Deje de dar un click Es decir Si presiono Estoy dando un click Pero luego cuando Dejo de presionar Y el click Debe cambiar a falso Pero se queda en verdadero Entonces es por eso Que vamos a cambiarlo Cuando el usuario Deje de dar un click Y para eso También existe otro evento Vamos a decir Document Punto Add event listener O De hecho en este caso Recuerda que Estos eventos No queremos que Sean para el documento Sino sean para el canvas Ya que el canvas Es la pantalla En donde va a dibujar Entonces aquí Vamos a cambiar Decirle que el documento Es el que tiene estos eventos Y vamos a decirle El canvas Es el que tiene estos eventos Canvas.ad event listener Y aquí vamos a decirle Cuando el usuario Ejecute el evento MouseUp Es decir Este es cuando el usuario Presiona Y este es cuando el usuario Levanta Su dedo del ratón Y eso significa Que ha dejado de presionar También vamos a utilizar La información Bueno la información En realidad no la vamos a utilizar Sino lo que vamos a hacer Es prácticamente Lo contrario de aquí En lugar de decirle MouseClickTrue Vamos a cambiarlo A false De nuevo Y luego vamos a verlo Vamos a verlo aquí Por consola Vamos a ver de que se trata Muy bien Voy a dar un clic Aquí no veo ningún objeto Pero cuando dejo de presionarlo Aparece el objeto Y está en falso Está en falso Porque recuerda Que cuando dejo de presionar Cambia falso el clic Entonces está funcionando Ahora quiero capturar Cuando el usuario Se mueva dentro del canvas Para eso también hay otro evento Llamado mouseMove Simplemente le digo Canvas.adevenListener Ejecuta O escucha perdón El evento llamado mouseMove Y cuando estés Escuchando este evento Vamos a ejecutar Una función Que recibe La información De ese evento Recibe en donde Se está moviendo el mouse Y vamos a tratar De mostrarla por pantalla Recuerda que nosotros Habíamos creado Una propiedad llamada Post De position Vamos a tratar de actualizar El x y y Dependiendo de lo que está Capturando este evento Es muy sencillo Simplemente le decimos aquí Mouse Mouse.post.x Es igual A este evento Y este evento Tiene una propiedad De hecho tiene muchas propiedades Pero tan solo quiero La propiedad Client.x Por ejemplo La posición x De donde se está moviendo El usuario Y lo voy a dividir Con el ancho Con el width La razón de esto Es que luego Cuando cambie el tamaño De pantalla También quiero que Me esté dando La posición relativa Al tamaño de pantalla Y esto lo vamos a repetir Para el eje De la y Vamos a cambiar aquí Position No 6 Sino y Y aquí Client Y Y Y vamos a Dividirlo Entre el height Muy bien Entonces con esto Tengo la posición De el eje x Y el eje y Pero recuerda Que cuando se está moviendo Yo también había creado Otra propiedad Llamada move Que estaba en falso Si se está moviendo Vamos a cambiarla a true Entonces voy a decir Mouse.move Es igual a true Y podría ver también Los valores Podría decir Con su punto log Mouse por ejemplo Vamos a guardarlo Y ver que obtenemos Vamos a quitar De hecho esto de aquí Ya que ya sabemos Que eso funciona Vamos a verlo Vamos a refrescar Y bueno Vamos a refrescar Y ahora observo Que mi mouse Está aquí en la consola Entonces no estoy Entrando a la pantalla Pero cuando entro Está obteniendo Los valores De ese click De hecho vamos a ver El último Si doy un click Estoy obteniendo El click en falso Porque he dejado De moverme El move en true Porque la última vez Que me quedé en la pantalla Estaba moviéndome Así que quedó en true Y luego Actualizado la posición Esta es la posición Del eje de las x De mi cursor Y esta es la posición Del eje de las y Y el preview O la posición previa Aún no lo ha capturado Eso lo vamos a hacer Cuando estemos Dejando de dar un click Pero por ahora Al menos ya estamos Capturando la posición De nuestro ratón Vamos a quitarlo Y vamos a continuar Con un evento más Este evento en realidad Ya está mucho más Enfocado a escuchar Cuando el usuario Empiece a dar clicks Y es la función Principal en realidad Es decir Nuestra aplicación Empieza a funcionar Cuando el usuario Ha dado un click Dentro de la aplicación Entonces vamos a crear Aquí Vamos a decirle If Mouse Punto click Es decir Si el usuario Ha dado un click Si es en true Y el usuario Se está moviendo Y mouse Punto move Si el usuario Ha dado un click Y el usuario Se está moviendo Entonces significa Que está tratando De dibujar algo Y también vamos a decirle Si existe Una posición previa Mouse Punto Post Preview Perdón Lo que estoy tratando De decir aquí Es que Si el usuario Ha dado un click Si el usuario Se está moviendo De hecho voy a quitar Este console Bueno yo lo había quitado Voy a guardarlo Es decir Si el usuario Ha dado un click Si el usuario Se está moviendo Y si ya había Capturado Una posición previa Significa que el usuario Ya está tratando De dibujar Entonces si está tratando De dibujar Lo que yo voy a hacer aquí Es tratar de emitir Esos datos al servidor Para que luego Pueda recibir el resto De clientes Esos datos Y no solamente esto Sino que tengo que actualizar El mouse preview Para hacerlo mucho más sencillo Voy a escribir la función Y te la voy a explicar Cuando la hayamos terminado Así que vamos a empezar Con eso Vamos a decir Function Vamos a crear una función Esta función La vamos a llamar Main loop Bucle principal Esto es como un juego Si has creado alguna vez Un juego Recuerda que Hay una función Que empieza a revisar Cada vez que el usuario De determinado tiempo Esa función Para ver si el usuario Se ha movido Entre el juego O ha hecho alguna acción Vamos a hacer una función similar Este if Lo vamos a mover Dentro de esta función De hecho No lo ha cortado Vamos a cortarlo Vamos a pegarlo aquí adentro Y para ejecutarlo Vamos a decir Main loop Y vamos a darle Por ejemplo aquí Bueno no necesitamos darle nada Simplemente ejecutarlo Para poder ver el código adentro Muy bien De nuevo Lo que va a hacer esta función Main loop Es volver a ejecutarse Para que esté revisando Cada momento todo esto Y vamos a darle aquí Un setTimeOut SetTimeOut Que lo que va a ejecutar Es de nuevo Esta misma función Main loop Y lo va a ejecutar Cada 25 milisegundos Por ejemplo Muy bien Esta manera de escribir código Esta manera de que una función Se llame a sí misma Se le conoce como el nombre De función recursiva O recursividad En código Lo que significa es que Esta función Se va a ejecutar una vez Al ejecutarse una vez Va a tratar de comprobar Si el usuario Está dibujando o no Y luego va a hacer Nuevamente La ejecución de esta función De la misma función Para comprobar nuevamente Si todo esto Se está volviendo a ejecutar Pero Nosotros Vamos a tener que enviar datos En caso se estén ejecutando o no Y es por eso Que aquí vamos a tratar de Emitir datos Para eso vamos a decir Una conexión de WebSockets O vamos a utilizar una conexión de WebSockets Pero aún no hemos configurado nada de eso Es por eso Que vamos a ir aquí De hecho vamos a abordar esto de aquí Vamos a ir en nuestro archivo Index.js Y vamos a requerir este módulo llamado Socket.io Vamos a decir aquí arriba de todo Bueno en el index del servidor Y vamos a decir algo como esto Requiero Socket.io Al requerirlo Lo voy a guardar en una constante Llamada Socket.io Y voy a utilizarla El Socket.io Recibe un servidor HTTP En nuestro caso Tenemos una aplicación de Express Así que voy a requerir también Otro módulo llamado HTTP Y este módulo Será el encargado De crear el servidor Pero como yo tengo Mi aplicación de Express Toda la configuración de Express Se lo voy a dar a este servidor Y este servidor Es el que se lo voy a dar A Socket.io Vamos a hacerlo Vamos a decir aquí HTTP.create Server Y adentro le voy a decir Utiliza la función app Que ya tiene todo el servidor creado Y este es el servidor en sí Es decir Que ahora en lugar de decirle Que app.listen Vamos a decirle Server.listen Y el resto se mantiene igual Muy bien Ahora para que Socket.io funcione Vamos a decir Socket.io Te voy a pasar el servidor Aquí adentro Y esto me va a devolver La conexión de los Sockets Lo voy a guardar En una constante llamada I.O. Aquí adentro O aquí debajo Podría escribir La utilización De esta conexión Pero recuerda Que había creado Otro archivo por separado Este archivo por separado Puede ser una función Que recibe como parámetro Por ejemplo Esta conexión de I.O. Y adentro Bueno aquí sería Simplemente de esta manera Y aquí adentro Poder utilizar Este Desde esta conexión A escuchar por eventos De conexión Por ejemplo Cuando escucho una conexión Podría mostrar por consola Un nuevo usuario conectado New user connected Muy bien Pero para hacer mucho más Digamos Modular nuestro código Vamos a exportar esta función Vamos a decir Module.export Y en este caso Vamos a escribir código Un poco más moderno Vamos a quitar esto de aquí Esta función Y vamos a convertirla En una función flecha Así de simple Muy bien Entonces tenemos que utilizar Esta función En nuestro archivo principal Vamos a escribir aquí Debajo Después de los De los static files O arriba de los static files No hay ningún problema En realidad Como esto se mantiene Por otro protocolo No hay ningún problema Sockets Y vamos a decir Requiero Los archivos Que están aquí Llamados sockets Y recuerda Que es una función Entonces al ejecutar Esa función Tengo que darle La conexión I.O. Ya que es lo que Trata de recibir Este archivo Entonces aquí le digo I.O. Guardo Y vamos a ver Que obtenemos Refrescamos Y aquí no obtenemos Nada nuevo Quiero ver este mensaje De new user connected Para hacer eso Vamos a ir en Index.js Y vamos a decir Aquí arriba De hecho vamos a hacerlo Por aquí Vamos a hacerlo aquí debajo Vamos a decir I.O. De hecho algo me falta Nosotros Para acceder a la conexión De web sockets Al enviar ese servidor Al poder utilizar Este servidor Y adentro Utilizar el socket.io Ahora desde nuestro navegador Nosotros tenemos disponible Un archivo de socket.io Para el cliente De hecho vamos a ir A localhost 3000 Slash socket.io Slash socket.io Slash socket.io.js Y si damos un enter Aquí está todo el código De socket.io Del cliente Que nosotros podemos utilizar Para que nuestra aplicación Pueda conectarse Desde el cliente Al servidor Entonces Simplemente tenemos Que importar este archivo Vamos a copiar esto de aquí Vamos a ir en el Index.html Y antes de ejecutar Todo nuestro código Vamos a importar Ese archivo Guardamos Y ahora sí Con este archivo Lo único que estamos haciendo Es crear una variable Dentro del navegador Llamada I.O. Que me permite conectarme Entonces aquí Voy a cerrar todo esto Porque quizás se está confundiendo En el index.js Vamos a hacer algo como esto Vamos a decirle I.O. Y al ejecutarlo Esto se conecta Si guardamos Vamos al navegador Y refrescamos Observa que ahora Vemos New User Connected Pero recuerda que Esta conexión Yo voy a utilizarla Para poder enviar Y recibir datos Entonces Voy a guardar Esta conexión En una constante Llamada Socket Y este socket Del cliente Lo voy a utilizar Para enviar Las posiciones De los usuarios Al servidor Pero cuando Lo envíen Esas posiciones Cuando envíen Ese evento O envíen Esos datos Voy a tener que Escucharlos En el servidor En este archivo De sockets Entonces aquí Voy a decir algo Como esto Voy a decir Socket On Y voy a escuchar El evento ¿Cómo voy a nombrar Este evento? Voy a llamarlo Por ejemplo Vamos a ir en el cliente Y vamos a llamar aquí Esta función Vamos a escribir aquí Una función aquí arriba O aquí adentro Porque este es el que envía Los datos Podríamos colocarle Como nosotros queramos Podríamos llamarlo Dibujando Línea O como nosotros nos guste La manera en la que Nosotros podemos entenderlo Vamos a llamarlo De una manera muy sencilla Vamos a decirle Socket .emit Recuerda que el cliente Es el que le va a enviar Los datos Entonces Ese es el que emite El dato Y vamos a darle un nombre Vamos a llamarlo DrawLine Dibujando línea O línea dibujada Etcétera Vamos a llamarlo DrawLine Y el valor Que le vamos a dar Es la posición De X y Y Pero en este caso Nosotros tenemos que darle Un dato un poco más explícito Así que vamos a crear aquí Un objeto Que se llame Line Para que el servidor Puede entenderlo mejor Y este line Tendrá dos posiciones Tendrá la posición X Y la posición Y Y para hacerlo Mucho más sencillo Vamos a enviarle Simplemente un arreglo Con dos Con dos elementos El primero es para el X Y el otro para el Y Entonces Bueno no para el X Y para el Y Sino El primero es para El primer objeto Es decir La primera posición Y el segundo elemento Es para la segunda posición Cuando el usuario Deje de dar un clic Es decir La posición previa Y la posición actual Entonces aquí le digo Post Los datos Pueden ser tomados Pueden ser tomados Por el resto de clientes Y volver a ser dibujados En pantalla Ahora con esto Tan solo estoy enviando Los datos Pero como quiero que luego El objeto del mouse Cambie a falso Para que decirle Ella ha dejado de moverse Pues voy a actualizar aquí Voy a decirle Mouse.move Falso Y con esto Tengo una función principal Una función principal Que está revisando Cada vez que yo estoy Empezando a dibujar Pero recuerda Que esto es recursivo Y si yo no actualizo El mouse preview Nunca voy a obtener Datos nuevos Entonces aquí Voy a actualizar Este mouse preview Voy a decir Mouse.postpreview Y aquí voy a actualizar El x Y el y De este mouse preview ¿De dónde obtenemos Estos datos? Bueno Lo obtenemos Exactamente Desde el mismo objeto Mouse.post.x Mouse.post.y Guardamos Y estos son los datos Entonces Tanto de la primera posición Como de la segunda Entonces la primera vez Que se ejecute esta función No va a enviar nada La razón es que no Va a obtener primero Un mouse.post.preview La segunda vez que se ejecute Ya va a tener El primer dato La primera posición De donde el usuario Ha dado un clic Y va a enviar esos datos Va a enviar esos datos Al servidor Y va a cambiar El movimiento O el Digamos La propiedad O el estado del usuario Que se está moviendo A falso Porque ha dejado de moverse Y va a actualizar El mouse preview La razón de obtener esto Es que Ahora ya tengo Las dos posiciones Entonces el servidor Puede escuchar esto Para verlos Vamos a ir desde El sockets Y vamos a escuchar Este evento Este evento Tiene que llamarse Exactamente igual Como lo hemos llamado Desde el cliente Ya que de esta manera Tienen relación ambos Entonces vamos a decir aquí Draw Line Si el primero emite El evento El segundo Escucha Es por eso Que aquí decimos .emit Y aquí decimos .on Escuchamos ese evento Y lo que vamos a obtener Son datos Pero aquí estamos obteniendo Datos por ejemplo De Por ejemplo Del cursor Podríamos llamarlo Cursor O cursor position Vamos a llamarlo Dato simplemente Y vamos a Ejecutar una función Que reciba esos datos Y aquí adentro Podemos escribir Todo lo que queremos hacer Como quiero guardar Esos datos Voy a hacer una manera Bastante brusca De poder almacenarlos Dentro de la memoria Del servidor Entonces voy a crear Aquí una variable Esta variable Vamos a llamarla No lo sé Podría llamarlo Historial Vamos a llamarlo Line history Y será un arreglo Un arreglo Que vamos a ir actualizando Cada vez que el usuario Nos va enviando Sus datos Recuerda que El cliente Me va a estar enviando Arreglos Entonces Estos arreglos Los voy a ir guardando En un arreglo también Vamos a verlo por ahora Console.log.data Guardamos Vamos a ir a nuestra aplicación Y aquí parece que tengo un problema Me dice Socket is not defined Ah claro Cuando estoy conectándome Lo que estoy haciendo Es recibiendo una conexión de socket Esto es muy parecido A lo que hicimos en el cliente Así que voy a guardarlo Muy bien Entonces ahora ya no tengo ningún error Vamos a probarlo Vamos a refrescar aquí Y vamos a movernos un poco Vamos a dar un clic Y vamos a mover Y ahora El servidor Ha obtenido Todos esos objetos Cada vez que yo he dado un clic Y me he movido Desde una posición a otra Es decir He dado un clic Me muevo Dejo de dar un clic Y esos movimientos Los ha obtenido el servidor Aquí están todos esos objetos Una línea Otra línea Otra línea Etcétera Gracias a estos datos Ahora Yo puedo enviarle estos datos A todos los clientes Y los clientes pueden redibujar Todo esto en sus pantallas Y esta es la manera En la que funciona Entonces ¿Cómo le envío estos datos Al resto de clientes conectados? Muy sencillo Recuerda que todos estos datos Los quiero almacenar Dentro de un arreglo Para luego cuando un usuario Se conecta Puede haber esos Esos dibujos Que Otros usuarios Han ido dibujando Mientras él no ha sido conectado Mientras él no ha estado conectado Entonces vamos a decir algo como esto Line history Punto Push Ya que es un arreglo Vamos a insertarle Datos dentro de este arreglo Y lo que voy a insertar Es simplemente los datos Así de rápido Pero recuerda que los datos Es un objeto Con una propiedad line Entonces voy a decir Data.line Y con esto El arreglo Está siendo actualizado Estoy almacenando Todos estos objetos Uno a uno Y no solamente eso Sino que quiero enviar Todos estos datos A todos los usuarios Como te decía Entonces vamos a decir Desde mi conexión de io Mi conexión de wetsockets Quiero enviarle Punto emit Pero quiero enviarle A todos los usuarios Y vamos a decir Io.emit Y vamos a darle también Un nombre de un evento Este nombre Podríamos colocarle Cualquier otro Cualquier otro nombre Distinto al que habíamos escrito Pero recuerda Que si en este caso Estamos utilizando DrawLine El nombre DrawLine Desde el cliente Y el servidor Está escuchando Este DrawLine Es completamente distinto Si el servidor Emite un evento Con el mismo nombre Así que aquí voy a decir Io.emit DrawLine Y lo que voy a hacer Es enviar datos En este evento Y aquí lo que voy a enviar Es exactamente Muy parecido A lo que había hecho En el cliente Es decir Voy a enviar Una propiedad Llamada Line Que utilice los datos Desde los datos Que estoy recibiendo Su propiedad Line En otras palabras Estoy reenviando los datos O también lo que podría hacer Es simplemente Enviar data Nuevamente En otras palabras Obtengo los datos Del usuario Cuando se mueve Lo almaceno En este arreglo Y luego Lo reenvío A todos los usuarios Nuevamente Esto Sirve para que Cuando un usuario Nuevo se conecte Yo le voy a enviar Este arreglo Y él va a poder Ver por pantalla Lo que los otros usuarios Han ido dibujando Muy bien Entonces De nuevo El cliente Empieza a enviarme A través de un evento Los datos De donde se está Moviendo el cursor Yo lo recibo Y luego el servidor Envía otro evento Con el mismo nombre Y no se va a estar Confundiendo este Con el servidor Porque El cliente Es el que envía el nombre Y luego el servidor Es el que envía Otro nombre similar Vamos a comprobarlo Vamos a ir a IndeJS Y vamos a escuchar ese evento Vamos a ir aquí arriba Vamos a decir Socket on DrawLine ¿Qué es lo que vamos a recibir aquí? Bueno Vamos a recibir Los datos Y aquí adentro Vamos a hacer uso De esos datos Lo que vamos a hacer Desde el cliente Es simplemente Escuchar los datos Entonces voy a decir Data Su propiedad line Lo voy a almacenar En una constante Llamada line Y voy a tratar De pintar esto Por pantalla Recuerda que esto Tiene prácticamente Todos los ejes X y los ejes Y Es un arreglo De hecho Recuerda que cada vez Que lo enviamos Estamos enviando un arreglo Con dos posiciones Con dos objetos Con un objeto De en donde empieza Y en donde termina O en donde termina Y en donde empieza Entonces vamos a utilizar Estos dos objetos Vamos a empezar Primero tratando De dibujar algo Vamos a decir Context Punto Recuerda que Para no tratar De mezclar Digamos Distintos elementos Dentro de un canvas Vamos a decir Que aquí empieza Un trazo Vamos a decirle Begin path Y luego vamos a decirle Que otra función En donde vamos a decirle Aquí acaba el trazo Que es punto close Muy bien Y aquí adentro Es donde voy a dibujar Cada línea Entonces El context La variable context Tiene una propiedad Llamada Bueno En realidad Es una manera De nosotros Poder dibujar la línea O poder definir Que ancho va a tener Una línea Vamos a decirle Line width Este es como decirle El ancho de la línea Será de Y vamos a darle Un número entero De 2 Es decir El ancho de la línea Será de 2 Pero no le estamos dando En donde están Las posiciones Entonces vamos a decirle Context Punto Move Y aquí le vamos a dar Las coordenadas De en donde está La primera posición Entonces le vamos a decir Tengo una propiedad Llamada line Esta propiedad Tiene dos valores Uno en la posición 0 Y otro en la posición 1 El de la posición 0 Utiliza su propiedad X Y para que esto Sea relativo Al ancho Del tamaño de pantalla Del usuario Vamos a multiplicarlo Por el ancho Por el width Y lo mismo Para el eje de las Y En line 0 El eje de las Y Vamos a multiplicarlo Por el height Y esto de aquí Es la primera posición Vamos a Pegarlo Y aquí vamos a cambiar Line 2 La razón de esto Es que primero Se posiciona un punto Dentro de la pantalla Y luego El canvas Lo que hace Es utilizar ese punto Para dibujar El siguiente trazo Y aquí es donde Vamos a darle Los siguientes valores Por ejemplo Desde la segunda posición Su valor X Y desde la segunda posición Su valor Y Para poder dibujarlo Entonces con esto Estamos tratando De enviar los datos Que estamos obteniendo Guardamos Refrescamos Y con esto Aún tenemos un problema Me dice que Context.move Bueno no es move Es move to Guardamos Refrescamos Y con eso Estoy obteniendo Los valores Pero aquí también Estoy obteniendo Aquí close Creo que es stroke Claro Este stroke Para empezar a dibujarlo Empezar a dibujar La línea Vamos a probarlo Y como ves Aquí estoy obteniendo El valor De El dibujo Aún así Vamos a abrir Otra pestaña Del navegador Y vamos a ver Qué es lo que pasa Si yo dibujo algo Bueno de hecho Vamos a refrescar Si yo dibujo algo Observa que Automáticamente El otro Bueno de hecho Voy a expandir Con el mismo tamaño De pantalla Vamos a refrescar Vamos a refrescar Vamos a escribir Una línea recta Y el otro dibujo También lo está obteniendo Pero vamos a abrir Una ventana nueva Observa que al abrir Una ventana nueva No veo el dibujo anterior La razón es que Estoy almacenando Los datos Si de hecho Si dibujo algo De aquí debajo El resto Los empieza a dibujar Pero esta tercera ventana No tiene el historial anterior Entonces vamos a terminar Con esto Vamos a ir desde los sockets Y una vez Estén conectados Apenas se conecte El usuario Voy a enviarle Este evento DrawLine Otra vez Pero le voy a enviar Con el historial Con este LineHistory Para que él pueda Obtener esos datos Y dibujarlos Y no voy a tener Que cambiar nada Del cliente Porque ya estoy Escuchando ese evento Entonces aquí voy a decir Socket .emit DrawLine Y el valor Que le voy a dar De nuevo Es el LineHistory Pero esto es Un arreglo de arreglos Entonces voy a recorrerlo Primero Y ya luego Se lo voy a enviar Para recorrerlo Vamos a hacer Antes de enviarlo Vamos a comentar Esto de aquí Y vamos a decir For Y aquí vamos a empezar A recorrer el LineHistory Para el LineHistory O de hecho Quiero tan solo Un elemento De todo el LineHistory Entonces voy a obtener El índice Voy a decir Quiero el índice Del LineHistory De el elemento LineHistory De hecho Como es un arreglo Es in Y esto lo que me está Dando es tan solo El índice De todos los arreglos Va a empezar en 0 Luego en 1 Y así Lo que voy a hacer Es simplemente Enviar Esas posiciones Y al enviarlas De hecho Aquí voy a hacer El Draw Line Al enviarlas Simplemente voy a darle Desde LineHistory Esas posiciones LineHistory En la posición Y En otras palabras Apenas un usuario Nuevo se conecte Voy a empezar A recorrer el arreglo Y empezar a enviarle A través de Sockets A través de la conexión De WetSockets Todos estos datos Para que el usuario Pueda dibujarlos Pero recuerda Que cuando recibe El usuario datos Lo recibe a través De una propiedad Llamada Line Data.Line Entonces todo esto De aquí Lo voy a enviar Dentro de una propiedad Line Y así de sencillo Ahora estoy Como tratando De enviarle un historial Vamos a comprobarlo Vamos a refrescar Las tres pantallas Refrescamos aquí Refrescamos Bueno esto no Refrescamos aquí Refrescamos aquí Y vamos a hacer algo Como esto Vamos a enviar una línea Tenemos dibujada En el segundo Y el tercero Vamos a dibujar Otra línea Desde aquí Una línea vertical La tenemos en el segundo Y el primero Y vamos a abrir ahora Una cuarta pestaña Un localhost 3000 Y así tenemos El historial De lo que se dibujó Anteriormente Y este también Puede seguir enviando Nuevos dibujos Así es como Hemos terminado Nuestro ejemplo Del día de hoy Como ves es un ejemplo Muy sencillo Pero gracias a esto Nosotros ahora Estamos practicando Cómo dibujar Simplemente En tiempo real Utilizando WetSockets Y todo esto Luego puedes mejorarlo Puedes investigar Un poco Cómo tratar de Almacenar los datos En lugar de Tratar de almacenarlos Aquí Si quieres Puedes almacenar En una base de datos No hay ningún problema Pero todo esto Puedes ir mejorándolo Luego Investigando un poco más De cómo funciona La conexión de WetSockets Y cómo funciona La manera de utilizar Canvas dentro de un navegador Muy bien Así hemos terminado Nuestro ejemplo Del día de hoy